Música ¿Cómo va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Regalame 30 segundos Escúchame bien Te quiero invitar El viernes 7 Este viernes A las 7 de la tarde En el Club Indú Cumplimos 15 años De que el Frente Cívico Se convirtió En la tercera herramienta Política de Córdoba Asume las autoridades Del Frente Cívico Y empezamos Esa misma tarde A construir A reconstruir A poner en valor El sueño De tener una provincia Gobernada por gente Decente y honesta Así que es imprescindible Que me traigas a tu vieja A tu viejo Tus hijos Los amigos Los vecinos Todos los que estuvieron Siempre con nosotros Todos los que estuvieron Siempre con Luis Juez Los quiero el viernes A las 7 de la tarde En el Lindo Empezamos en serio A caminar El sueño Que esta Córdoba se merece Te espero el viernes A las 7 de la tarde En el Lindo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!